Hola que tal amigos como estas? Mi amigo, su amigo Chuy Cruz En esta sección de mi canal de videos en Youtube Dinámicas Videnciales Que le denominé Autoreflexión Auto porque voy manejando en mi auto No tengan pendiente Yo voy viendo hacia el frente La camarita va viendo lo que estoy observando No se vuelve a escolar la camarita Así que no se preocupen de algún posible accidente Lo que quiero es con estos videos Mientras manejo Aprovechar el tiempo Haciendo pequeñas reflexiones Hoy quiero hablar sobre el poder de la pareja La pareja Pues analicemos su nombre Pareja, parejos Tanto el hombre como la mujer Tenemos que ser parejos No se puede una persona que Ir a lo positivo Y la otra pareja ir hacia lo negativo Los dos tenemos que ir O hacia lo positivo Y hacia lo negativo O hacia lo negativo Porque si uno va hacia lo positivo Y la otra persona va a hacer lo negativo Va a haber insatisfacción por parte de una persona Si los dos son positivos van a estar bien a gusto Si los dos son sumamente negativos Pues igual van a estar sumamente a gusto Lo más importante es la comunicación Y también algo bien importante es la admiración ¿Qué tanto tú admiras a tu pareja? ¿O solamente te gusta a tu pareja porque es muy bonita o es muy guapo? Pero lo que nunca se le va a quitar lo que nunca se le va a quitar es lo de adentro Son sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos Pues qué bonito es admirar a tu pareja Es decir, wow Te admiro por lo que eres Pero admirar de forma pareja No sirve nada que mi esposa o mi novia me admire Y yo no la admire Los dos tenemos que estar orientados hacia el mismo lugar Y caminar al mismo ritmo Porque si una persona quiere correr más rápido Y la otra persona se va a quedar atrás Va a llegar un momento en el cual esas personas ya no van a congeniar Ya no van a sentirse felices Tenemos que ser los dos o muy rápidos O los dos muy lentos Lo que también podemos hacer es impulsarnos Yo motivar a mi esposa o mi esposa motivarme a mí Pero siempre enfocarnos en lo positivo No siempre va a ser todo color de rosas Pero yo creo que en esos momentos duros Es donde realmente vemos y nos damos cuenta que estamos con la persona correcta Así como los dos fuimos capaces de caer en el hoyo Yo creo que los dos también podemos ser capaces de salir adelante Yo creo que no hay nada más hermoso que vivir en pareja Para aprender a ser parejos Pero también cabe mencionar que también a veces somos personas En las cuales vivimos en soledad O somos solteros Y en eso no pasa absolutamente nada No pasa nada si eres soltero ¿De qué me sirve estar casado? Pero vivir en la peor de las soledades Mejor prefiero ser soltero Y estar lleno de la gracia de Dios O lleno del amor Lo más importante aquí es Si tú eres soltero Tú seas tu propia pareja Recuerda que una pareja nunca te va a dar Lo que tú no te des A ti mismo Así que no esperes Ni busques a un salvador Ni busques una media naranja ¿Qué mediocre es buscar a una media naranja? Yo en lo personal quiero una persona completota ¿Para qué quiero una media persona? Y aparte ¿Qué pasa si yo no soy una naranja? Yo soy una sandía Quiero buscar otra sandía ¿Qué pasa si yo soy un limón Y la otra persona es una sandía? Entonces no la voy a estar llenando a esa persona Tenemos que buscar nuestros complementos Podemos ser diferentes Eso sí es muy claro Podemos ser diferentes Pero en algo tenemos que ser iguales Y esa es en la visión que tengamos de pareja Hasta la próxima amigos Tu amigo Chuy Cruz